hola hola me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy en esta ocasión te quiero compartir cinco manualidades navideñas hechas con lata es un recopilatorio y te dejo los enlaces a cada vídeo de estos más detalladamente aquí abajito en la descripción del vídeo y también te va a aparecer arribita en tu pantalla acompáñame que te digo cómo los he realizado para la primera idea vamos a usar los fondos de las latas de cerveza de refresco o de jugo los cortamos de esta manera y ahora vamos a hacer pequeños cortes alrededor de los fondos y después con las pinzas vamos a ir doblando esos cortes para que no lastime y al mismo tiempo vamos a ir decorando para que quede muy lindo esto va a ser una decoración para el pinito de navidad ya que queda así ahora con recortes de foamy de cualquier color vamos a marcar el fondo para que se forme la circunferencia lo recortamos y con silicón lo vamos a pegar podemos decorarlo con lo que tengamos a la mano yo estoy usando estos acrílicos y esta cinta de lentejuelas para ponerle el asito ahí para que se pueda colgar en nuestro pinito además de cordoncitos estoy aprovechando todos los recortes que tengo para la segunda idea vamos a recortar todo lo que es el aluminio para que nos quede así nada más como ves el puro fondo necesitamos dos y los vamos a pegar con silicón primero el cordoncito por dentro para que quede bien afianzado y después las dos piezas ahora con la misma cinta de lentejuelas voy a decorar toda mi esferita la voy a cubrir completo por los dos lados o puedes hacer un lado de una manera que tenga dos vistas diferentes y bueno espero que te guste esta idea es económica y queda muy lindo en el pinito vámonos con la idea número dos para eso vamos a usar ahora las tapas de las latas de atún las enderezamos y podemos aprovechar estas piezas que ya traen las latas para abrir pero si no la tienes también se puede usar ya que las hayas enderezado bien ahora las vamos a decorar yo voy a usar servilletas de estas de cocina pero puedes usar también papel de seda o de china y con una mezclita de pegamento con agua vamos a ir enroscando ese papel ya que lo tienes así ahora ponemos pegamento en la tapa y vamos a hacer una espiral para pegarlo en el centro y así ir haciendo varios chinitos para ir cubriendo la tapadera y antes de la última vuelta vamos a ponerle un cordoncito para que se pueda colgar por ahí y lo afianzamos muy bien con silicón y ahora si ponemos el último churrito para que quede muy bien por el otro lado hacemos exactamente lo mismo ahora vamos a hacer otra igualmente con la servilleta pero ahora vamos a hacer pequeños espirales para cubrir toda la tapita y te queda de esta manera y hacemos lo mismo del otro lado esto es para tapar aquí la el ganchito y que de ahí lo podamos colgar en nuestro pinito tapamos la unión para que no lastime igualmente con un churrito con servilleta ahora lo vamos a pintar yo lo voy a pintar en color blanco con pintura acrílica después le voy a poner escarcha también en color blanco de esta manera le pongo un acrílico en el centro y lentejuelas a todo alrededor y aquí te muestro las tres que hice la verdad que quedan preciosas nadie va a creer que son de las tapas de las latas de atún pintarlas y decorarlas con lo que tengas a la mano para esta idea vamos a usar la lámina de la lata necesitas hacer estas piezas en cartón aquí te dejo cuántas necesitas de cada tamaño las marcas en la laminita las recortas y ahora vamos a usar un lápiz y una regla para ir formando las nervaduras de esta manera abajo he puesto un pedacito de foamy para que pueda estar acolchonado volteamos la pieza y después entre cada rayita vamos pasando el lápiz para que quede bien marcada la nervadura en la hojita así hacemos con todas las piezas ahora las vamos a pintar en color rojo con pintura acrílica y mientras se secan vamos a cortar un circulito en un cartón ya que se ha secado la pintura vamos a ponerle pegamento para ponerle algo de escarcha y ya que tenemos todas las piezas y que se han secado un poco el pegamento vamos a ponerle barniz ahora vamos a formar nuestra flor ponemos un círculo de silicón en el centro y agarramos las piezas más grandes que son cinco después el siguiente tamaño que son otras cinco intercaladas y luego las piezas que siguen que son tres pero éstas las vamos a poner paraditas así que la sostenemos un momentito con nuestras manos para que queden en esta forma y las más chiquitas igualmente paraditas intercaladas y ya en el centro le vamos a poner a valorios pero puedes usar un botón o lo que tengas a la mano y aquí te muestro las dos que hice este color es precioso se ve muy bonito en el centro le puse un botón para la idea número cuatro vamos a usar cualquier lata que tengas y te dejo arriba la receta que hicimos de la porcelana fría pero puedes usar la de papel o cualquier receta que te compartido te la dejo en la descripción también decoramos la parte de arriba como si fuera nieve que va cayendo sobre la lata le aplicó un poco de pegamento y ahora vamos a también hacer una viborita para decorar la parte de abajo después hacemos varias figuritas puedes hacer esferas bonitos de nieve lo que quieras y lo dejas secar ya que lo tienes así y ya que está seco pintas con pintura en spray y las figuritas los vamos a ir pintando del color que tú quieras y poniéndole escarcha para que se vea más lindo y más navideña y estas son algunas de las ideas que te doy en donde puedes usar tu latita decorada a mí me encanta la verdad y son ideales para regalar para la última idea vamos a usar la parte de arriba de las latas como ves le he dejado un pedazo de lámina vamos a recortar foam igualmente como le hicimos anteriormente para tapar el fondo de las latitas y mira con el pedazo de lámina que le dejamos con nuestros dedos vamos haciendo esta figurita despacio y ahora con pegamento ahí sobre la lámina lo vamos a poner escarcha dejamos secar ahora vamos a usar esta parte aquí no le dejamos nada de lámina vamos a aplicar igualmente pegamento y vamos a decorar con escarcha estas son ideas que te doy de los materiales que puedes usar como el foamy la escarcha listones o cordones la idea es reciclar todos los materiales que tenemos y que van sobrando y las podemos aprovechar perfectamente bien para decorar nuestras esferitas por eso te doy opciones de varios materiales como avalorios en este caso escarcha lo que tengas si no tienes uno lo puedes sustituir por el otro y se ven igual de lindos aquí como ves estoy decorado también con un botón con listones y cordones que voy teniendo ahí y que son ideales para decorar ya por último le ponemos aquí como ves el cordoncito para que se pueda colgar y ahora te doy otra idea con un lentejuelón para darle más vista a nuestra esferita y lo pegamos y pues aquí está el resultado final yo creo que nadie se imaginaría de que están hechas yo espero que te haya gustado este vídeo que me dejes todos tus comentarios porque a mí la verdad que me encanta leerlos y saludarte que aproveches estas ideas y que las mejores y te animo a que recicles y que puedas decorar tu casa muy linda de navidad sin gastar te mando muchos besitos muchas bendiciones y espero verte en mi próximo tutorial gracias bye bye te dejo dos vídeos más que pueden gustarte también y el botón de suscripción que es totalmente gratis por si todavía no lo has hecho bendiciones bye bye